Amigos y amigas, muy buena tarde a todos, ando aquí en La Ross y que creen, vamos a consentir a los hombres el día de hoy, ok? Así que aquí van, para todos los hombres, vean, empezamos con chanclitas, $17 dólares, en tamaño 7, estos que son como crocs, pero son de la marca Guess, también en tamaño pequeño, $25 dólares, se tenían que colar los de mujer siempre, Calvin's en 7,5, estos dice que son de $40 dólares, además chanclitas Guess, tienen bastante chanclita y preciosa, pata de gallo, $20 dólares, están hermosas, ¿verdad? US Polo, tamaño 8, $22 dólares, aquí tienen unos pumas preciosos, no, no son 22, Mayita, cálmate, $43 dólares, mi cerebro le da vuelta a los números cada rato, vean, más chanclas, en tamaño 7, $17 dólares, estas tummies, de $18 dólares, zapato para vestir, tamaño 8, marca Benhausen, de $33 dólares, unos náutica, $30, es lo que piden por ellos, zapatos, así son estos zapatos, todos los colores me recuerdan al señor Tom, estos parece que son de niño, los Spiderman son de los que tienen las llantitas, estos son de $33 dólares, le quiero comprar unos hacia la chiclecita, para que aprenda lo que es bueno, darse sus buenas caídas, la náutica, en $30 dólares, 9,5, es que todos tienen que tener esas experiencias, para que disfruten la vida, filas, $37 dólares, 8,5, muy pero muy bultuosos, $30 dólares, y son de la marca Dockers, vean, aquí están unos de la marca Yes, en 7,5, $50 dólares, son grises así, parece que aquí miro otra G, que también son zapatitos de vestir, en tamaño 10, donde los pongo a las amigas, $38 dólares por estos, están bellos, ¿verdad? sin cinta, creo que estos son los Van Housen, a ver si son los mismos que ya miramos, unos CKs, $50 dólares por estos, otros de la marca Yes, en $38 dólares, pero estos tienen su Yes ahí enfrente, Adidas, se tenían que colar los de mujer, $45 dólares, en $5,5 dólares, aquí están estos Tommy's, pero ya se los había enseñado en otro video, $10,5, $50 dólares, ok, mis amigas, vamos a mirar unas cuantas camisas de hombre, aquí encuentro esta Yes, $15 dólares por ella, tamaño mediano, hay dos de ellas, parece que tienen bastante camisa el día de hoy, vean esta Calvin, tiene su loguito ahí, y es de $15 dólares, toda azul rey, también tienen dos, esta creo que no es de marca reconocida, pero es de $9 dólares, cubavera, es la marca, y es de $15 dólares, se me figura como que estas son como para nadar, algo así, $17 dólares por esta Lee, ya ven como tartamudeo, por eso les digo que si los niños dejan cosas donde tartamudeo, en los videos mis amigas los ignoren, $15 dólares por esta Calvin, en todo blanco, una Lee preciosa, vean, súper baratas estas camisetas, camisetas y son de $7 dólares, están bellas, son de buena marca, esta, muy bonita, $15 dólares, una Calvin, en rosadito, $20 dólares, también parece que de todo trajeron dos, Nike, $25 dólares, Chaps, $9 dólares, Nautica, $20 dólares, aquí veo unas en amarillo, nos vamos a pasar unas cuantas, ¿ok? que son así, son de $13 dólares esta, y la marca es Ben Sherman, todas amarillas, aquí veo una de Cuellito, que es de la marca Nautica, en $20, Chaps, $13 dólares, Calvin de Cuellito, en B, por $14 dólares, igual que las otras Nauticas, $20 dólares, Dockers, también tienen bastante, y son también súper baratos, mis amigas, esta es de $8 dólares, y las tienen en diferentes colores, ¿ok? aquí tienen una en gris atrasito, la Nautica, $20 dólares, en todo negro, en extra grande, camisetas de vestir, con botones en el centro, $17 dólares, esta es una GKNY, tiene florecitas, mis amigas, $12 dólares por esta, la marca es esta, vean esta que hawaiana, igual extra grande, $12 dólares por ella, y una con mota, $13 dólares por esta, $16, esta de Eddie Bauer, así es el diseñito, Consequence, de $12 dólares, Voyage, de otros $12 dólares, de otros $12 dólares, esta es de $12 dólares también, y la marca es esa, $17 dólares por esta, esta es de $12 dólares, también en extra grande, todo, todo esto es extra grande, una Kelvin, vean como de mezclilla, $25 dólares por esta, una tummy, con muchos tummies en todas partes, $25 dólares, $13 por esta, tiene sus manguitas así, un detallito extra, esta es de Gentleman Outfit, parece que dice, $12 dólares, esta es de manga larga, Terebrolicios Polo, por $13 dólares, vean esto nada más, $13 dólares por ella, extra grande, y creo que ya terminamos, con lo extra grande, mis amigas, vean aquí tienen, ojalá y tuvieran esta en extra grande, pero la tienen en 2X, $13 dólares, esta también, $13 dólares, $12 dólares, todo esto es $2X, ok, y hasta $3X, mis amigas, ok, hay que mirar un poquito, de ropa interior, ok, ven hace rato, fue de, fui de compras con un clientecito, y andábamos buscando todo esto, eso es lo malo de ir por media hora, que hay veces entra uno, encuentra, hay veces que no, me vine a otra tienda, y aquí tienen puños, vean, Tommy Hilfiger, tamaño mediano, de $18 dólares, aquí enseguidita, y como pueden ver, tienen en todos los tamaños, Calvin's, así, este es tamaño mediano también, $20 dólares, camisetas de la marca Ralph Lauren, cuello redondo, son 3 de ellas, por $20 dólares, náutica, de $10 dólares, súper baratos, y también los tienen en todos los tamaños, champion, estos son de $13 dólares, 4 boxers, aquí tienen Michael Kors, $15 dólares, en tamaño pequeño, se me traba la lengua, es que es mucho hablar aquí, otros Ralph Lauren, en mediano, vamos a ponerlos acá con los Ralph Lauren, esta marca no la he mirado por aquí, pero son 4 boxers por $14 dólares, New Balance, $13 dólares por 4 boxers, mis amigas, se está llenando la tienda, ya voy a correr, este es de Aero Postal, $13 dólares, y son 4 de ellos, y muchísimo Levi's, $13 dólares por estos, aquí veo otros Calvin's, y la cajita es un poquito diferente, igual de $20 dólares, boxers de Ralph Lauren, son de 3 de ellos, son de $20 dólares, y el tamaño, no sé, los veo, es tamaño pequeño, ¿cómo la ven mis amigas? Tanta hermosura para los hombres, ¿verdad? Igual que para nosotras, nada más que casi nunca venimos por este lado, si los hombres empiezan a comprar más, les prometo más videos, cinto reversible, Chami Hill figure, de $17 dólares, un Levi's, $15 dólares, un Aero Postal, $9 dólares, parece que este es un Aero Postal reversible, súper barato, de $11 dólares, y es así del otro lado, en negro, Jikis, reversible también, $10 dólares, y calcetines, mis amigas, depende de la tienda a la que entremos, estos son los calcetines que les dije que le encantaron a mi niño, $10 dólares, por este paquete, por este paquete de Chami Hill figure, largos, todo tumbamos aquí, aquí están estos champions, en $8 dólares, Reebok, en solamente $8, Chami Hill figure, que estos son protectores, $10 dólares, $10 dólares, TKNY, pero estos como que son de mujer, $10 dólares por ellos, Calvin's, en $10 dólares también, TKNY en negro, vean, protectores, $10 dólares, Champion, por $8 dólares, Ralph Lauren, de $6 dólares, y son tres calcetines, Adidas, a mi esposo le encantaron estos, $11 dólares por esos, pero creo que él se los compró así, vean, como rayados, y ya si se sienten un poquito locochones, y quieren calcetines así, Adsox de $4 dólares, igual $4 dólares, y estos también, de $7 dólares, y $4 dólares, pero son nada más, pues son para los días locochones, ok, estos de caricaturas, por $8 dólares, mis amigas, bueno mis amigas, creo que aquí ya les dejo este video, porque si no me van a regañar, porque ya es súper tarde, y sigo aquí en las tiendas, tengo que llegar a hacer birria, que rico, vamos a comer taquitos de birria, si soy buena cocinera, también no se la crean, bueno mis amigas, las dejo, vámonos ya, que el eterno me los bendiga, adiós, y, 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 ¡Gracias!